Bueno, ahora la banda de música interpretará un cucurrí de coca, compuesto por el Tengo Miedo, Ojo Verde, Sin embargo no te quiero, la zarzamora y el romance de la reina María María de las Mercedes, y el autor del Juan José Pinta, así que vamos a escuchar Maestro cuando usted quiera. Miedo, Ojo Verde 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 Miedo, Ojo Verde